Para hallar x, primero a este lado los que tengan x, así que 2x por acá, y los otros números al otro lado, así que 6 se queda por acá. Menos 8, como no tiene x, tiene que trasladarse a este lado, y siempre que se traslada cambia de signo, ahora va a ser más 8, queda menos y pasa como más 8. 6 más 8, 14, ahora baja 14, y este 2 que está multiplicando al x pasa a dividir así, abajo. 14 entre 2, divide si queda 7, y esta sería la respuesta final.